This is your boy Chadiadi, bang bang, b-block gang Fresh from the boogie damn bronzes, this is my new single featuring Bad News Let's get it poppin' Fresh from the block Chia, chia, chadiadi, shadiadi And you Bad News, what's going on guys, I got the news Si sabes que no eres calle Que no salga en la noche, que no da ni chance Que te rompe Que no salga en la noche Si sabes que no eres calle Que no salga en la noche Que no da ni chance Que te rompe Que no salga en la noche No estoy en la calle ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!